¿Nos ayudas a construir una sociedad comprometida con las personas con autismo? Yo me comprometo. Yo también. Y yo. Yo también. Yo también. Yo me comprometo. Y yo. Yo me comprometo. Nosotras también. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Haz un gesto por el autismo. Yo me comprometo. ¿Y tú?